Montalvo, quien recibió el auto, Montalto, perdón, recibió el auto de manos de Giancarlo Valenciano Ahí en el Lotus que viene golpeado hacia los pits Corrigiendo Richard Eisenberg Marcos, ¿qué fue lo que pasó? No estoy muy seguro, hay que ver el video Ahora me dijeron, personas que vieron el video Que la llanta trasera derecha se soltó Y en ese momento perdí total control del carro Y bueno, sucedió lo que sucedió No sé, algo se quebró, algo pasó Me bajé un poco con los ánimos Ahí ayuda porque me había golpeado Y por otro lado Él y el MR2 están jugando en equipo Y eso me parece muy poco deportivo Marco, bueno, venías bien hoy Habías logrado una buena posición en el primer hit Y lamentablemente otra vez la mala suerte Sí, este no es el año nuestro, lamentable Igual es el año en el que Vamos conociendo el carro Y le vamos encontrando sus fortalezas y debilidades Lo que pasa es que en Guatemala tuvimos tan buena carrera Que sentimos que había carro para ganar el centroamericano Pero bueno, todos estos problemas que hemos tenido De alguna manera son como un choque de realidad Y bueno, tenemos que seguir trabajando mucho en el carro Para hacerlo confiable Tal cual teníamos el 1600 por muchos años Y bueno, hay que armarse de paciencia Estas carajadas siempre duelen mucho Porque el esfuerzo de los mecánicos, de los patrocinadores El mío personal es alto Y estas carajadas se desinflan un poco Pero bueno, así es este deporte Y con los años hemos aprendido a superar estos desinfronazos Si no, ya no estaríamos corriendo Gracias por ver el video Gracias por ver el video